Como el grupo Frontera, yo no lo conocía, al menos yo no lo conocía, y de repente empezó a sonar con la canción esa de No se va, la de este sentimiento no se va, no, yo sé, esa canción ya la he escuchado, ya la he escuchado, y sí, él había grabado el grupo Morat, que es colombiano, un grupo así tipo Piso 21, que sonaron hace rato, pero no fue, al menos aquí en México. ¿Mándeme? ¿Morat no se te hace más como Matiz? Pues más o menos, ¿no? El estilo, pero no pegó la canción tanto como con el grupo Frontera, y ahora quedó el grupo Frontera, no sé si Bad Bunny los buscó a ellos o ellos a Bad Bunny, pero si ellos buscaron a Bad Bunny y Bad Bunny dijo sí, o sea, hay una canción que acaba de salir hace dos, tres días y que está pegajosa, disculpen, está pegajosa, pero no me acuerdo, ¿verdad? O sea, son sonito, ¿no? Y estabas, Bonnie, con sombrero y todo, entonces, mira cómo ha crecido, ¿no? Sí. O sea, estamos, como dice Alicia, estamos enganchadas con lo único que nos, de nuestros tiempos, pero cuánto artista, este mexicano, está, bueno, sonando fuerte. Se llama un... Un minuto. Un x ciento por ciento, un por ciento. Sí, en ocasión dice Bad Bunny, me quedo un por ciento nada más, o sea, de pila en el celular, pero le quiere dejar un mensaje de... Amor, pero está buena la colaboración, o sea, Bad Bunny se adentra con su estilo, y ellos con su estilo estuvo muy buena, está, según yo, ¿verdad? Está buena la fusión, entonces, y Bad Bunny también se ve bien, con pantalones de mezclilla, botas, no vaquero, vaquero, pero... Ya se les cuenta. Me encanta cómo ese señor descansa haciendo adobes. No dijo cuando terminó en los caóticos y patíricos conciertos en la Ciudad de México que se iba a tomar un año sabático y que no iba a descansar, cortea unos besos con la Kendall Jenner. Este, unos besotes, y luego Coachella, y luego este... Y ahora esta colaboración. Y así se la ha pasado el señor. Y la promoción de la película todavía de... Está dando entrevistas para... Que fue portada de Time. De Time. Que habló del beso con Gael. Entonces, no ha descansado el señor. Era para que con la lana que tiene vaya y se esconda ya. Bueno, no se esconda, ¿no? Pero que vaya a vivir en paz. Y en verdad está tan saturado como él dijo. Nada más quería que no lo molestaran. Es que, acuérdate, tan cierta esa frase de mi queridísimo Horacito Villalobos, tan temerosos de la fama y tan... Ávidos. Tan temerosos y tan anhelantes. O sea, la buscan tanto y le temen. No se organizan. O sea, sí quieren los millones, sí quieren fans, sí quieren ser famosos, quieren todo lo bueno. Pero a la hora de atender gente, de lo que también conlleva ser famoso y alcanzar este grado de popularidad que tiene Bad Bunny de conocimiento a nivel mundial, a ella no les gusta. Aparecen unas fotos de él pegado a Kendall Jenner y dicen, no se crean lo que publican. ¿Qué es lo que no me voy a creer? Que se están dando unos becerros. Y aparte que sabes que... Palabra de la chaviza, perdóname. Yo aquí en Tía Locochona tratando de hacérmela muy joven. No se puede todo en la vida, mana. Hay que estar en todo, hay que estar en todo, actualizarnos, ninguno. Muy bonita la canción, según Lili, porque yo no la he escuchado. Buena, ¿no? Yo creo que me gustó la fusión, pues, del grupo Frontera, que está pegando con todo, y mexicano. Te digo, no sé quién llamó a quién, pero si Bad Bunny los llamó, o igual si Bad Bunny aceptó, sabiendo que es el que más se escucha y da de qué hablar, qué buena oportunidad para este grupo, y me dio un súper a gusto. O sea, ya basta, mana. No hay nadie de los mexicanos en las listas de popularidad. Ya basta. Este pecho pluma que te digo, está en los primeros lugares. Y lo estuve escuchando. Una de sus canciones, este, está, la usan mucho para TikToks. Entonces, también, cuando lo escuchas, vas a decir, ¿tú ya conocí esta canción? Sí. En TikTok es muy famosa la de, esa, la que está bailando sola. Me gusta para mí. ¿Sabes a quién me recordó? Me recordó muchísimo a Valentina de Vizalde. Porque canta así como, bien feo. Flaquito, flaquito, flaquito. Y le gusta, este, fumar cigarros de maceta. Ok. Es como toda su identidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!